La semana pasada en Almería con el secretario general teníamos una reunión con los compañeros y las compañeras fundamentalmente para analizar la situación de las demandas y de las necesidades de agua para consumo humano en la provincia de Almería y hacíamos en este caso una demanda a la Junta de Andalucía justamente para que terminara y culminara las obras de emergencia que declaró en 2020 justamente en la provincia de Almería y en esta zona, en el Almanzora también y bueno pues de alguna manera veíamos que la reacción por parte de la consejera Crespo fue una reacción destemplada porque ella entendía que yo era el que no sabía que las obras de emergencia bueno pues ella ya las había ejecutado en ese ámbito territorial yo creo que ella no se enteró bien o no le trasladaron la información que dije pero hoy se la vuelvo a decir y si hace falta cada vez que venga Almería le volveré a decir que la obra de emergencia que declaró en 2020 no la ha llevado a cabo y por tanto que no me diga que ya la ha desarrollado y si no que me llame por teléfono nos acercamos a verla en in situ y veremos como efectivamente no están ejecutadas sobre todo porque tienen y en este caso tenían varias fases y sobre todo porque ella se ha referido a una obra que por cierto por cierto vamos a analizar exactamente bueno pues si la financiación con la que la llevó a cabo en este caso eso no la correcta para desarrollarla y en este caso porque además le preguntábamos por las obras y le preguntábamos en este caso por el agua de consumo humano y ella acabó contestando pues una obra que ha desarrollado su consejería ella misma por emergencia pero no para agua de consumo humano sino para agua en este caso para los regantes y bueno pues entiendo que debe dar explicaciones sobre si la financiación con la que ha pagado ese agua que es el canon del agua es o no la financiación con la que se puede pagar un agua para consumo agrícola en este caso para un agua para consumo de esa comunidad de regantes entonces